¿Gosta tu presión? Si, gusta, gusta mucho Aprovechamos que el cambio pone Para venir Esta película en particular Ha sido muy Muy cara para mi Porque Trabajar con Ana Es una directora que admiro mucho Que nos entendemos muy bien Que tenemos un humor Nos divierten las mismas cosas Tenemos muchos códigos Me gustaba mucho Indagar en el proceso de esta mujer Que está en un proceso de separación A eso sumarle El disparate La historia es Un matrimonio de psicólogos Recientemente separados Hacen los diálogos fantásticos De vacaciones juntos con sus hijos Adolescentes Si algún paciente le pregunta Le dicen No lo hagas Ellos lo hacen Ideal En verano Si ya se fueron de vacaciones Y ya volvieron Si todavía no se fueron Ir al cine Van a estar un rato en la playa Van a estar un rato en familia Se van a divertir Van a pasar bien Van a salir pensando muchas cosas Y van a apoyar al cine argentino Y tanto lo necesito La invitación tuya Como Pedro Bueno, como Gustavo Ustedes tienen que ver Soño Florianópolis 17 de enero Todos los cines De Argentina Entera Una película Fresca Amorosa Entrañable Preciosa Tiene mar Tiene mojo Tiene arena Tiene pecho Tiene todo Tiene amor Tiene pelea Tiene fila Tiene menina Tiene menina Tiene menina Tiene menina Tiene bon Tiene legal Tiene joya Tiene que ir Está bien Brasil El clima tropical El calor Pero todo el día en Zunga Este tipo